de Rotary Club Asunción Catedral y de su club Rotarac, que es la organización una de las de Rotary que nuclea a jóvenes de entre 18 y 30 años. Para el Rotary, por supuesto, no hay límites de edad, se entiende. Estamos muy contentos de compartir con ustedes. Rotary Asunción Catedral forma parte de un distrito que es la organización de Rotary, vinculado con un sistema internacional de un millón, doscientas mil personas en el mundo, tiene su sede en Elston, Illinois, donde en 1905 un señor ahogado de nombre Paul Harris, 1905, empezó este sueño con cuatro compañeros. ¿Cómo nosotros podemos unirnos? ¿Cómo podemos hacer negocios entre nosotros, vincularnos? Y ese sueño se extendió tanto, que ahora somos tantos en el mundo de Rotary reconocida como una de las más grandes organizaciones de voluntariado de todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!